Buenas tardes, son las 17.30 horas en este martes 22 de septiembre. Soy Jennifer Gómez y estos son los deportes. Municipal se entrenó este martes con la mirada puesta en el partido reprogramado de la fecha 6 del torneo de apertura 2015, que disputará mañana contra Xuchite Peques a partir de las 12.30 horas en el Estadio El Trébol. El cuadro de Escarlata está motivado a pesar de la reciente derrota 1-0 ante Comunicaciones en el Clásico 289 y espera sumar su cuarto triunfo en casa. Después de la inconformidad que vivieron los jugadores del Deportivo Marquense la semana anterior, en donde amenazaron con no viajar a Antigua Guatemala, ayer en horas de la noche la Junta Directiva dio a conocer su postura oficial. César Solís, presidente de Marquense, expuso que tres directivos de la Junta anterior se querían adueñar de la asociación que servía para que los patrocinadores depositaran las cuotas de patrocinio, lo que catalogó como mala fe. Ahora nos trasladamos a España. El Atlético de Madrid escaló a la primera posición provisional de la Liga Española tras superar este martes al Getafe por 2-0 en la quinta jornada del campeonato. El artífice de la victoria rojiblanca fue el francés Antoine Griezmann, autor de los dos goles del equipo de Diego Simeone a los minutos 4 y 90. Ahora en Alemania, el Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, goleó al Wolfsburgo segundo de la temporada pasada, por 5-1 con una actuación estelar del delantero polaco Robert Lewandowski, autor de 5 goles en 9 minutos. Los tres primeros los logró en 3 minutos y 22 segundos, lo que significa que es el hat-trick más rápido de la historia de la Bundesliga. Gracias por su compañía y los invito a que nos acompañe en el noticiero de Todo Deportes a partir de las 20 horas.